Pasado, presente y futuro. Jimmy Carter, los Bush, padre e hijo, Bill Clinton y Barack Obama. Los cinco presidentes estadounidenses vivos reunidos para un almuerzo en la Casa Blanca el 7 de enero. Juntos representan casi 30 años de política. Estos caballeros entienden las presiones y las posibilidades inherentes al puesto. Y para mí, tener la oportunidad de recibir sus sugerencias, sus buenos consejos y la camaradería de estos hombres es algo extraordinario. Y les estoy muy agradecido. Desde 1981, la Casa Blanca no veía una reunión de comandantes en jefe de esta índole. Fue un momento histórico. Justo antes de este encuentro, el actual presidente y su sucesor, que tomará su lugar en menos de dos semanas, se reunieron a solas durante una media hora, por segunda vez desde que Barack Obama ganara la elección en noviembre.